El entorno físico es un determinante de salud muy clave. De hecho, el OMS, la Organización Mundial para la Salud, estima que un 23% de nuestra salud proviene del entorno físico en el que vivimos. Necesitamos entornos más verdes, con menos ruido, menos contaminación del aire, a temperaturas que no superen la zona de confort, que es entre más o menos 24 y 26 grados, y que podemos tener mucho contacto social. La contaminación del aire, por ejemplo, está afectando a cada paso de nuestra vida de maneras muy importantes. No es una situación que nos interesa, afecta a la capacidad de aprender de los niños, afecta a la demencia de las personas mayores. Todos estos impactos tienen un 23% de nuestra salud. Es una oportunidad muy, muy buena para mejorar nuestra salud. Además, más eficaz, porque tratar una enfermedad es mucho más costoso que prevenirlo. La mayoría, la gran mayoría, estoy hablando de 60 o 65% de nuestro espacio público, está dedicado a infraestructura viaria, a infraestructura para coches, camiones y estas cosas. El hecho de que todo este espacio público está para coches, normalmente privados, muchas veces con una sola persona, ocupa el espacio y no nos permite usar este suelo para otros usos. Entonces, tenemos que fortalecer mucho que la gente se mueve de manera activa y sostenible. Esto también es un trabajo, porque todo el mundo, que depende del tren o transporte público, yo creo que tienen razón cuando hay carencias. No es fácil pedir a una persona gastar el doble de tiempo de llegar a un punto u otro por coger una opción sostenible. Y eso me refiero a que cuando el entorno da la opción lógica y fácil y más eficaz, de ahí se facilita este toma de decisión. Aún no estamos ahí, necesitamos más inversión.